hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un nuevo vídeo con su amigo divo neos y en esta ocasión les traigo un diseño en tono nude y a la vez vamos a estar haciendo lo que es un diseño en francés el francés clásico pero en esta ocasión con técnica de reversa ustedes más o menos más adelante perdón lo van a estar viendo y cómo es que lo vamos a estar realizando y pues bueno antes de empezar este vídeo les quiero mandar muchos saludos a todas las personas que se han estado uniendo a este canal gracias por tanto apoyo por tanto cariño y por tan buenos comentarios que me han estado dejando en los últimos vídeos y pues ahora sí vamos a empezar a a narrarles lo que es la aplicación aquí para empezar pusimos una perla un poco grande del acrílico este nude desde área de peralte hacia área de punta esto es para hacer lo que es la extensión de la uña recuerden que yo siempre empiezo por el área de peralte o borde libre o anclas de tensión como ustedes quieren llamar yo siempre empiezo por esa por esa área aquí en esta ocasión no me llegó lo que es este el acrílico para cumplir para poder completar lo que es la extensión de la uña entonces estuvimos poniendo otra perlita un poco más pequeña y esta perlita solamente la vamos a aplanar muy bien para compactarla y que no se vean esas rayas o sea que no se noten las divisiones de cada perla para que el color chica se nos vea más más este uniforme que no se vea pues como si fueran grecas entonces vamos a compactarlo muy bien aprovechando la humedad la misma humedad de lo que es el monómero de lo que es el acrílico pues lo compactamos muy bien aquí como pueden checar no se ve ni una rayita entonces vamos a empezar a poner una perla más o menos mediana en el área de borde libre o anclas de tensión o área de peralte como ustedes le digan chicas lo digo de las tres maneras porque muchas veces me preguntan qué son qué es el área de peralte o a veces cuando digo anclas de tensión cuáles son las anclas de tensión entonces anclas de tensión borde libre y peralte es lo mismo es como que tipo el lápiz de la uña más o no sé si me estoy equivocando en esa parte pero anclas de tensión peralte y y borde libre pues viene siendo lo mismo chicas en lo que es mi lenguaje y bueno aquí por último estamos aplicando la última perla un poquito más pequeño un poquito más pequeña y a la vez más húmeda que las perlas anteriores las tuvimos difuminando y ustedes recuerden recuerden bien o recuerden siempre que debemos ir sellando lo que es cada perla que vamos aplicando aquí en el dedo medio es donde vamos a estar haciendo lo que es la técnica de reversa con el mismo acrílico cover este que vamos a estar utilizando con este mismo acrílico bueno nude o cover lo como se lo conozcan vamos a estar haciendo la técnica de reversa aquí ustedes pueden apreciar que yo gire un poco el dedo hacia otro ángulo para poder pues poner lo que es la perla y así irme guiando para hacer la técnica de reversa aquí solamente lo que estoy haciendo es tratando de dar esa es tratando de llevar el acrílico hacia hacia las anclas de tensión y después ir redondeando lo que es la pues si la puntita de la técnica de reversa ya una vez que le hayamos redondeado bien o más o menos a nuestro gusto chicas vamos a poner otra siguiente perla un poco más pequeña no tan grande a media uña natural la vamos a llevar de lado a lado como siempre le hemos hecho y la vamos a ir difuminando ligeramente hacia área de punta para este con para que quede pues cómo se puede decir pues sí que se una con la primera perla que aplicamos después de esto vamos a aplicar la última perla que el área es en el área de cutícula recuerden que es un poco más húmeda y ayúdense con la gravedad o sea volteen el dedo hacia la mesa y después vayan presionando con la punta del pincel el área de cutícula para irla sellando muy bien y evitar los desprendimientos prematuros o levantamientos y este también recuerden que es una una parte muy importante porque si ustedes dejan si esa parte del área de cutícula ustedes no la dejan muy sellada pueden generar humedad y esa humedad puede generar algún tipo de hongo en la uña y bueno aquí estamos haciendo lo que es la parte del área de la francesa que es la punta esta punta la estamos formando con un acrílico blanco opal que yo mismo realicé recuerden que el acrílico opal solamente se crea con acrílico blanco mezclándolo con acrílico transparente y así es como le da esa ese tonito a lo que es el color blanco y bueno chicas aquí solamente lo estamos llevando muy bien hacia las anclas de tensión estén rellenándolas muy bien esto si es muy importante rellenar muy bien las anclas de tensión y otro consejo que les puedo dar aquí si ustedes no quieren encapsular o sea esta la técnica de reversa y la francesa ustedes pueden darle el grosor a la punta con el color blanco y a la técnica de reversa también de igual manera la pueden la pueden este le pueden dar el grosor con el mismo cover para no encapsular muchas personas chicas incluyéndome este a veces al momento de no tener ganas de encapsular lo que es este trabajo o si yo se lo estuviera haciendo de una clienta yo yo engrosaría lo que es o daría el grosor con el mismo tono blanco y este y solamente no encapsularía y solamente limaría bueno aquí vamos a encapsular vamos a encapsular este cover estos cover chicas ustedes también son al gusto de quererlos encapsular o no si no los quieren encapsular denle el grosor a la uña adecuado y no lo encapsulen si lo van a encapsular como en este caso ellos pues hagan la base delgada y encapsulen con acrílico cristal son dos opciones chicas como ustedes se les haga más fácil y bueno aquí solamente encapsulamos con dos perlas recuerden que yo estaba con dos perlas de acrílico cristalino recuerden que yo en mis vídeos pues ya estoy tratando de hacerlo de esta manera y así es como lucen las uñas ya encapsuladas después de esto mis chicas vamos a pasar a lo que es la limada la limada la vamos a estar haciendo con una lima 100-100 o sea 100-100 es el grano de la lima por los dos lados esta lima son de fantasineos yo se la recomiendo bastante duran mucho no se terminan tan rápido y se duran bastantito y bueno aquí estamos quitando faldones estamos dando alineamiento a lo que es la uña vamos a cuadrar punta aquí disculpen el desenfoque chicas la verdad no me había percatado hasta ahorita que estoy viendo aquí el vídeo donde lo estoy editando pero pues no es nada que no no es nada que no haya mostrado en otros vídeos casi en la mayoría de todos mis vídeos yo les muestro la forma de limado que yo hago o la que yo he formado en esta en esto largo del cómo les puedo decir perdón en mi experiencia aquí en las uñas ahí les muestro lo que es el grosor de la punta que es el de la tarjeta de una tarjeta de crédito aquí vamos a pulir recuerden pulir muy bien chicas bueno yo en mi cómo les puedo decir ya como que me estoy trabando mucho chicas pero pues no sé como que les quiero explicar muchas cosas y no les explico nada me paso pero bueno en mi experiencia yo me gusta mucho pulir dejar las uñas muy limpias dejar un trabajo bonito para el momento de que la clienta ande en la calle o ande compartiendo con su familia con sus amigas etcétera pues le lleguen a preguntar quién te las hizo y así mismo me la recomienden entonces aquí terminamos la limada limpiamos y ahora sí vamos a decorar en esta ocasión vamos a utilizar lo que es este top top coat que es el de el de gc y vamos a estar aplicando lo que son estos pixies en tono dorado con un poco de irresistentes ahorita o los gráficos ustedes ahorita lo van a estar viendo la verdad estos pixies están muy muy bonitos yo los conseguí aquí en mi ciudad donde yo vivo entonces no tengo un website o un link o una página donde puedan conseguirlo chicas porque yo no acostumbro a comprar por línea pero pues ahí está el dato y bueno aquí solamente lo vamos a estar aplicando en esta ocasión y como es un vídeo de prueba o solamente un vídeo para mostrarles a ustedes yo lo estuve haciendo de esta manera yo les recomiendo mucho que ustedes si lo van a hacer lo hagan con gel de construcción les recomiendo el dmc si era el dmc si creo el dmc es buenísimo tiene una buena consistencia y este es mejor hacerlo con un gel de construcción lo pueden aplicar una capa delgada gel de construcción y luego sobre ella una capa del top gel que vayan a estar utilizando y ya después espolvorear le lo que es el pixie acomodarlo muy bien antes de meter a lámpara y vean cómo queda bonito y bueno ya por último les digo que es un diseño muy sencillo pero la verdad muy elegante muy llevadero del día a día muy de tendencia pues vamos a poner el top gel de gc para darle finalizado lo que es este diseño yo esperando que les haya gustado este diseño y si así es regálenle un súper mega like a este diseño compártanlo en sus redes sociales para que más gente me esté llegue a este canal y pueda disfrutar de estos diseños que yo les traigo aquí que como les digo siempre son de salón y este si me quieren seguir por instagram en la descripción del vídeo estará lo que es el link a mi página para que me sigan también por de aquel lado si gustan recuerden que por allá yo subo casi siempre las fotitos o de ellos las subo las fotos allá de los diseños que vamos a estar viendo aquí en el vídeo o después del vídeo etcétera chicas si me quieren seguir por allá y los invito a que se suscriban a este canal si no están suscritos y de casualidad andan por aquí y le den un clip a la campanita de notificaciones para que youtube le notifique cada vez que yo subo un vídeo y pues como pueden ver chicas este es el resultado final de las uñas que estuvimos viendo ahora aquí en el vídeo se me hicieron unas uñas muy bonitas muy discretas muy elegantes muy sencillas pero a la vez bonitas como les digo y pues qué más les puedo decir mis chicas a mí si me gustaron esperando que ustedes también les haya gustado déjenme en los comentarios debajo de este vídeo a ver qué les pareció y pues qué más me quiero decirles sino que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez